Pesaba entre 8 y 10 toneladas, eso vendría siendo 1,2 toneladas. Y bueno, este procediente se va a quitar que es en vivo, vale decir que no come carne. Y bueno, este es un hombre de alta. Este es un hombre de alta. Este es un hombre de alta. Parece un chico, entonces ahí lo puede ver al estilo que es un cabine. Estos pesaban entre 5 y 8 toneladas. Un cabine medio por nuevo. Y usaba su pieza para balancear bien su cabeza. Entonces, eso le servía para la dirección. Y bueno, sus carretas que son medianas. A diferencia de otros dinosaurios como la del Rex, que eran chiquititas. No la ocupan para nada. Sigamos. Este es el par de los dinosaurios. Como ven, tiene una percha en su cabeza. Y la ocupa para que cuando sus depredadores vengan, él pegaba cabezazos. Entonces se defendía con su cabeza. Y estos nunca andaban solos. Siempre andaban en manadas. Cazadores de mangú. Igual que el a los dinosaurios. Y vamos a ver después. Este es el víboros. También el mismo de los dinosaurios. Y ocupaba su antena, por ejemplo, para cortar ramas. Para cortar grandes ramas de árboles. Entonces que se cayeran las ramas. Y él procedía con su boca, que no tiene dientes. A comerse las perjudicas y todo lo que había en la mesa vegetal. Y es el mío de los dinosaurios. Y es el de los dinosaurios. Y de los dinosaurios. Y es el de los dinosaurios. Y es el único de los dinosaurios. Y es el de los dinosaurios. Y, bueno. La demanda es decir que, todo lo que tiene ahí en su pospávila es para protegerse de sus depredadores. Y tiene una cola también que los va a remartir. Entonces él se balanceaba y impactaba con su cola para que no se lo comiera. Este sale en muchas películas, series documentales... que es parte como de la elite de los dinosaurios, por así decirlo, que son como los más conocidos, porque había miles de dinosaurios, y este está selecto como de los mucópolis. Este es el piratóxido de los otros más grandes, este popular conocido como T-Rex, fue el más grande hasta que hallaron a otro dinosaurio que era más grande todavía que era que se llamaba Gigantosaurus, pero era de otro periodo, en el documental van a ver los diferentes periodos de los dinosaurios, finalmente era de los de su suelo. Este dinosaurio, con su peso, que no era muy grande, de muy grande tamaño, pero era de los dinosaurios, no era de los dinosaurios, porque se violaban. Entonces, al final, no podría ser acabado por este grande dinosaurio, pero los huevos, porque ellos dejaban a sus crías los huevos, y después los alimentaban en este nido, porque ya tengo huevos, todavía no se terminan los huevos, pero los huevos, sí, pero los huevos muchas veces pasaban a pérdidas de otros dinosaurios más chicos que iban y se los comían. Este es el parque, el parque. Oye, ¿y esta que no sabía? Que es una particularidad que se parece mucho a la área. Chambre ese, sí. Y la gracia que tenía era que rastuñaba muy fuerte. Como ven, las uñas que tiene son muy gruesas y muy grandes. Entonces, estos se peleaban con los dinosaurios, con otros dinosaurios de similar tamaño. ¿Cuánto grita el dinosaurio? Es uno que no está en nada, pero está para colorir. Y lo que hacía gente es que agarraba el cuello con su emplazo, agarraba el cuello a los otros dinosaurios y se los comía. ¿Y si quieres decir que no quieres comer? ¡Ah, sí, sí! 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 Y si también es un dinosaurio, ¡Princera! Siempre es una persona que está en todas las vidas que están en donde este dinosaurio. Y muchos piensan que este dinosaurio es carnívoro con su aspecto más adhesivo, con su cuerpo, pero es un espíritu. Y él, él, ocupaba sus tres cuernos que tiene para defenderse y atacar. Y muchos dinosaurios no podían confiar porque también tiene su forma, su cabeza, para defender el ataque de otro dinosaurio. Pasan acá, si quieres, vas acá. Le pito en la tunda. Ok, gracias. Un día de hoy. También tiene una bola la actriz. Y eso también. Eso también, la suerte de los dinosaurios, muchos piensan que somos... por su aspecto más violento y progresivo pero, sí, pues exacto y aquí podemos ver a su... ¿y tiene que ver a su chico? sí, muy muy chico al igual que el final de la carrera será el cristiano estos de acá también son muy populares dentro del himno de los dinosaurios aparecen en muchas películas documentales estos se caracterizaban por cazar de más de 100 o sea, cazaban solamente en manadas y, bueno, el dinosaurio aparece aparece desde la rama de los cristianos dinosaurios pero era muy poderoso con su forma de cazar como la tiene porque cuando el cazar entraba podían poder ser un dinosaurio o un rex y no tenían problema entraba ese tipo siempre a hacer una caza de la gente este es el de los dinosaurios pero es... el dinosaurio no es cuando salga porque el cazar tiene una forma de palco y también tiene una cresta de martillo con la que recalaba la ropa el peruente siempre salía aprendiendo porque no tenía muchas gracias en eso porque los otros dinosaurios eran más agresivos el espinosaurio es muy parecido al rex en el sentido de que eran grandes depredadores y muy, 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 muy grandes la cresta también era buena también les sirve para equilibrar su cuerpo y ellos también estaban en el agua esa era su gracia porque estando dentro del agua salían y cazaban a los otros dinosaurios y la particularidad que tiene es que se camuflaba muy bien y al camuflarse tan bien no se dan cuenta los otros dinosaurios que éste ya no tenía su trabajo hay muchas personas que se camuflaban este es el turismo de un estegosaurio pero este es chino este venía de China y se llama guayangosaurio y bueno, como ven su aspecto es muy similar al de este estegosaurio pero este seguía de ser un poco más alto el otro era más largo mira este lo vimos allá en un chinozau y bueno, también este aparece en muchas películas como piecitos no sé si es una... pero también muy común una cigarra una foto espérate que me voy a mirar no, después la foto no, ya 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 es muy, muy, muy rápido y bueno, como ya saben y como lo pueden apreciar un calibro de excelencia y muchas era el rey, algo así como el león de la sabana hay actividades ahora que podemos hacer que es pasar al cine hay un documental dura 20 minutos que especifica más lo que yo hablé y más detallado y todo y más detallado y más detallado y más detallado y más detallado Gracias.